Por unanimidad, la Comisión Nacional Organizadora de Elección, conocen, del Partido Acción Nacional, PAN, informó que fueron aprobados los registros de las planillas que encabezan Marco Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín, por lo que a partir de mañana viernes podrán arrancar sus campañas. Cecilia Romero, presidenta de La Conocen, aseguró que tras una larga deliberación, los únicos participantes que cumplieron con todos los requisitos establecidos por la convocatoria fueron las fórmulas de Cortés Mendoza y Gómez Morín, Martínez del Río, a quienes exhortó a que durante los 30 días de la campaña hagan propuestas, y eviten difamaciones para que el que gane, y el que pierda lo haga en civilidad. Informó que las votaciones se llevarán a cabo el próximo 11 de noviembre, y se espera que la misma noche de ese día se cuente con el nombre del ganador de la contienda. En el PAN fomentamos la confrontación de ideas, pero no el debate fuera de la fraternidad, y el espíritu castrense que debe animar a la militancia del PAN, dijo Romero. En las instalaciones del PAN, agregó que los candidatos estarán obligados a abstenerse de hacer declaraciones públicas de descalificación, calumnias, acciones ofensivas o denigrantes y que los contenidos de la campaña sean en sentido propositivo poniendo énfasis en propuestas, trayectorias y programa de acción. Por su parte, Kenia López-Rábanan, integrante de la comisión informó que el único debate que se llevará entre los candidatos se realizará el 24 de octubre a las 20 horas.